Sobre el Festival Suena Caracas, bueno, hay una polémica. Yo te pudiera expresar mi opinión, pero sería largo porque tendríamos que entrar a un debate. Yo lo que digo es que es muy bueno el debate, bienvenido el debate, de lo que ha pasado con el Festival Suena Caracas. 147, ¿no?, artistas, están invitados. 137 artistas. De los 137 artistas ha habido el cuestionamiento a un grupo de artistas. Chino y Nacho, ¿verdad? Yo no conozco mucho de Chino y Nacho, se los digo. Conozco poco de su música. Respeto su arte, pues, su música. Yo estoy de acuerdo con la crítica que se está haciendo a Chino y Nacho. Pero también estoy de acuerdo a que toquen en el festival. Para que vean que en su patria hay tolerancia, hay respeto. Y que es mentira todo lo que ellos dijeron sobre nuestra Venezuela cuando se prestaron a la campaña SOS Venezuela. Vinieron a mentir, pero por muchachos. Yo creo que es por muchachada. Porque hay un circuito en Miami que dirige a la Gloria Estefan y todo este grupo de gente, que son unas mafias musicales, que a todo el que llega allá a grabar un disco para poder salir en TV y todo ese poco de cosas y sacar el disco, le imponen que tienen que ir contra su patria si su patria está haciéndose una revolución. Ah, pero no dicen SOS Gaza cuando mataron 3 mil hombres y mujeres, entre ellos más de 500 niños en Gaza. Ni dicen nada de los desaparecidos y los muertos lamentablemente en México. Nada dicen. ¿Verdad? Yo estoy de acuerdo con la crítica que hace nuestra juventud. Estoy de acuerdo. Tienen derecho a la libertad para criticar. Y creo que China y Nacho deben asumir la crítica con humildad. Y aprender que a su patria se respeta. Y los primeros que tenemos que hacer respetar a nuestra patria somos nosotros los venezolanos. Y que desarrollen su carrera artística, que les vaya bien, que Dios los bendiga y que desarrollen sus inclinaciones. Ellos son libres de pensar políticamente lo que quieran, pero que no le hagan daño a la patria. Y que bueno, que el festival musical sea todo un éxito y que los 137 grupos invitados todos toquen. De los 137 se ha levantado polémica por una. Bueno, está bien. Bienvenido al debate, bienvenido a la democracia. Humildemente esa es mi opinión. Y espero que sea respetada por todo el mundo.